Seguimos informándole en su canal, aunque duela, SB Noticias. Hablaremos sobre cómo el pastor Toby Jr. reprende a los diputados. También vamos a hablar sobre cómo es cierto que han cerrado las puertas de la Casa del Pueblo, pues la Asamblea Legislativa ya reaccionó. Y también veremos cómo el ministro de Seguridad, Gustavo Víatoro, pero mira, siempre tremenda duda y nos deja en ascuas, así que póngase cómodo porque comenzamos. El pastor Toby Jr. prendió al cañal, señores y señoras, pues el señor acá ha salido a reprender y a tirarle su pedrada a los diputados y dice que tienen el síndrome del caballo confundido. ¿Qué? ¿Qué es eso, Abby? Pues escuche usted mismo a lo que se refiere. ¡Ese es el síndrome del caballo confundido! El que cree que esté en el poder hoy va a quedarse para toda la vida. ¡Ese es el síndrome del caballo confundido! ¡Vaya cosa! ¡Lo somos porque Dios nos puso por algo! Pero no puedo robarle una gloria que solo le pertenece a Dios. Y se me olvida que no estoy aquí porque yo quise o porque tal vez me heredaron, que es una buena posibilidad, sino porque Dios te escogió con un propósito. ¿No te perdonó la vida en la pandemia para que sigas molestando con Jota? Que cuando en su hoja de vida usted aplique a cualquier puesto, fotógrafo de diputado, camarón, no sé, algo que usted aplique a un puesto de los que ganan bien cara la plata. ¡Toma! ¡Es el síndrome del caballo confundido! ¿Qué le parece a usted el síndrome del caballo confundido? ¿El que entendió? Entendió. Prácticamente para mí el síndrome del caballo confundido llega como aquellos de quienes se han olvidado de dónde vienen y a quiénes se deben. Especialmente cuando reaccionan con una frialdad y soberbia que juela. Uno se queda diciendo, puchica, y por este es el que yo voté. O sea, ¿en qué momento cambió todo? Pues después de este sermón, le apuesto que se vienen unos ataques al pastor Toby Jr. que mejor se vaya preparando y echándose aceite para que le resbalen. Pero bueno, ya hablando en serio, ¿Qué le parecieron a usted las palabras del señor Toby? En realidad es bien feo cuando el cinismo y la ambición pueden más que el sentido común, la honradez y la sensatez, digo yo. Y miren, no es primera vez que el pastor Toby Jr. le pega su pez cosada a los diputados. Miren hasta lo que en su momento le llegó a sacar. Y ojo, que aquí ni siquiera se había revelado toda esa lista de modelos y edecanes que tienen contratada en la asamblea legislativa. Hace unas semanas yo he estado por ahí, hace unas semanas con el Día Nacional de Oración y que dieron una noticia que iba a haber un día del pastor. Más haraganes van a hacer a estos, ¿vea? Y cuando uno llega por ahí y dice, espéreme un segundo. Esos son los diputados y las diputadas, súper. Y todo este resto de personas, ¿quiénes son? Mi universo, ¿vea? Era un desfile de modas que usted dice, pero a mí esto, ¿qué es? Imagínese. Yo ahí, sí, haría reformas grandes. Asesores, volados. Natán, usted que ha ido por ahí, sabe que no estoy mintiendo. O sea, está más sofisticada la que anda tomando las fotos que la que está entrando en un curul, ¿vea? Y yo me pregunto, ¿y de dónde? Yo he estado por ahí. Va, usted escuchó, está más sofisticada la que anda ahí tomando fotos que es la misma diputada que está aplastada en el curul. Miren, y a muchos de nosotros, ¿cómo nos han atacado por señalar esto? ¿Nos han amenazado? ¿Qué no nos han dicho de acuerdo? Y eso que no hemos exigido nada que no corresponda a los diputados. No se les está pidiendo cosa del otro mundo. Pues, obviamente, han hecho las cosas al revés y que no les gusta que uno esté ahí. Mire, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué tienen a ella? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué fulano? Si no les gusta ni modo, señores, ¿qué le pueden hacer? Si decidieron aspirar a un cargo público, háganle frente. Y si no, pues, déle chance a algún otro perfil renovado que tal vez quiera hacer las cosas bien. La cosa es que quizás muchos no han captado que nosotros somos o fuimos sumamente claros al decir que se iba a combatir la corrupción venga de donde venga. Y más cuando ya existía, pues sí, vea, una desconfianza hacia funcionarios debido al gran historial chuco de engaños y corrupción que dejaron aquellos. Y que teníamos miedo, pues, que estos de nuevas ideas se chispearan. Y confiábamos. Porque, por supuesto que sí confiábamos en nuevas ideas. Si no, para muestra un botón. ¿Desde cuándo ellos vienen teniendo ya mayoría absoluta en la asamblea? Vaya que sí, les dimos nuestro voto de confianza. Pero aunque duela decirlo, se nos descarrilaron un poquito, nos trataron mal, nos mentían. Y si no fuera por el mismísimo presidente Nachi Bukele, ni cuenta nos hubiéramos dado que nos estaban viendo en la cara. ¿Usted cree que eso es correcto? Así que, ¿qué opina usted del síndrome del caballo confundido? Hablando también de otro tema, pues pasaremos a esto. Mire que la verdad, sí dio, uff, demasiado de qué hablar. ¿Cómo así de que estaba, que cerraban las puertas de la Casa del Pueblo? Pues la Asamblea Legislativa ha reaccionado a este video que se hizo demasiado viral donde este señor estaba grabando fuera de la asamblea. Llega un policía y le dice, ah, no papito, aquí te vas conmigo bien enchuchado. Y el señor se salvó de milagro porque estaba ahí transmitiendo en vivo. La cosa es que pasó esto. Mire, veamos la primera fracción. Buenas tardes. Ahí le estaban echando el ojo. La Asamblea Legislativa. Y ahí viene con todo. That's nice, I like that. I like it, I like it. So this is what they usually say. What they say is the people's house. ¿Está prohibido tomar videos de mi foto? ¿Así te manda a favor de votar? No, no, no prohibido. ¿No autorizar un permiso para eso? No, 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 no quiero entrar. No. ¿Por qué es prohibido? No, 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 no prohibido. No, no, está, está, perdón y con todo respeto está equivocado y no es prohibido. No es prohibido. Sí, 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 a entrar, tal vez es prohibido, pero aquí no es prohibido. No es prohibido. No, no es prohibido y no lo voy a detener, la grabación. Estoy en vivo, perdón, perdón. Ok, haga lo que haga. Sí, sí, por favor. Gracias, gracias, gracias. So this gentleman, and we're live, appears to think that it's illegal to record and it's not illegal. Ahí claramente se escucha donde le dicen ah, pues lo vamos a llevar a usted. Y que empieza a masticar el inglés, mira el señor ahí y pues si vea, obviamente, algo tenía que hacer para reaccionar y que estos policías, pues, no, o que esto no pasará más. Mira, a mí lo que me da risa son ciertos comentarios que dicen ay, sí, como vieron que no es chelo, ojos azules, ay, se lo querían llevar bajo el régimen. Pobrecito el señor. ¿Usted cree que si de verdad hubiera sido ahí un güero que el que anduviera grabando, capaz hasta lo dejan entrar? ¿Le hacen lo mismo? Bueno, la cosa es que la Asamblea Legislativa, ni lenta ni perezosa, como debe de ser, salió a dar explicaciones de lo sucedido y ellos dicen aclaramos a toda la población salvadoreña que nunca hemos entorpecido el trabajo de periodistas y creadores de contenido. Continuaremos siendo garantes de la libertad de expresión. No lo sé, Rick. Parece falso. Si no hubieran bloqueado a tanta gente o si no ocultaran comentarios o otra cosa fuera. Pero bueno, el punto no es ese ahorita. Y ellos acá dejaban una aclaración pública donde dicen tras la denuncia de un creador de contenido que fue obstaculizado para realizar su trabajo en este órgano de Estado, debemos aclarar a los salvadoreños que esta Asamblea Legislativa nunca ha ordenado entorpecer el trabajo de youtubers, creadores de contenido ni periodistas. Es necesario recordar que en la legislatura 2021-24 habilitamos su ingreso para que pudieran informar a la población sobre nuestro trabajo. Y hasta aplauso de pie y qué bienvenido. Sí, yo me acuerdo de eso. También dice hemos sido garantes de la libertad de expresión en todas sus formas. Bueno, las sesiones de trabajo de las comisiones y plenarias están abiertas para todos los medios de comunicación y creadores de contenido. Lamentamos el incidente que se trató de una actuación particular de un agente de seguridad. Ya se han tomado las acciones correctivas necesarias y estamos seguros de que este tipo de incidentes no volverán a suceder. Agradecemos el trabajo de todos los comunicadores que informan responsablemente a los salvadoreños. ¿Qué le parece a usted esta aclaración pública de la Asamblea Legislativa? Miren, o sea, de que está bien que aclaren esto al pueblo. Por supuesto, si es lo mínimo que tendrían que hacer, guardar silencio. Ya vimos que nos sirve de nada más que no sea pues para enterrarse solos. La cosa es que también, no sé, deberían de cualquier cosa comunicarlo a los de seguridad, a las autoridades. No sé, como que tener mejor comunicación porque si ellos dicen que sí se puede y el señor que no se puede y que hasta se lo quería llevar como que no cuadra. Entonces deben de estar todos, miren, en un solo hilo manejando la misma información, estar bien comunicados para evitar que estas cosas después se vuelvan a repetir. Así que, ¿qué opina usted del pronunciamiento de la Asamblea Legislativa? Y pasando a otro tema, vamos a hablar sobre cómo el ministro de seguridad siembra tremenda duda y deja en ascuas al pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Mira, el ministro de seguridad Gustavo Villatoro ha lanzado este mensaje con estos simples emojis que Dios guarde ha dejado en ascuas al pueblo entero. Mire lo que dice acá. Bueno, es que ni dice nada, puros emojis son la bandera del Salvador, un relojito de arena y la bandera de Guatemala. ¿Qué le dice eso a usted? ¿En qué se pone a pensar cuando usted ve esas cosas? Que alguien viene, señores. ¿Quién será que viene en camino? ¿Será por fin el taco así peinado? ¿La Lady Churritos? ¿El Parker? ¿Serán los del faro? ¿Será Funes? ¿Será un peligroso pandillero? O sea, ¿quién podría ser? Cosa que, por supuesto, pues, el pueblo ha reaccionado, la gente ha reaccionado y ellos dicen aquí, mira, ya traen de regreso al taco y a la márgara del fin. Taco así peinado, bienvenido de regreso, dice. ¿Será la Troncha Toro? ¿Parker el Canoso? Y cosas así. Ah, mira, hasta le dicen, van a investigar a gallegos por todo lo que se le anda acusando a este exdiputado. También dice por acá, se viene algo por ahí. Ojalá y sea la Margarita Escobar. El secot los espera. Y aquí como, ¿quién cayó? Apúrese, queremos ver. Cuente el chambre ya. Y Caritas como, ¿quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Será Funes? Tranquilos, alguien viene en camino. Lo recibiremos con las esposas listas. Pero cosas así, mira, ¿algún pez gordo? ¿Quién? ¿Viene un pescado gordo? ¿Con El Salvador ya no se juega? ¿A quién le llegó la justicia hoy? Pues ahí estamos todos, vea, ahí estamos todos ansiosos queriendo saber de qué se trata este misterioso mensaje que nos compartía el ministro Gustavo Viatoro y que por supuesto nos ha dejado ahí en ascuas. Pero, mientras tanto, también compartamos esta otra excelente noticia que nos dejaba el ministro donde decía Este sujeto fue liberado por el perverso sistema de justicia penal que heredamos, diseñado para proteger a los criminales. Ahora, enfrentará la ley y pagará con décadas en prisión por sus delitos. Elementos de nuestra PNC realizaron la captura de Gerson Adrián Pérez Guzmán, alias Perrita, homeboy de la pandilla 18 sureños, quien se dedicaba a hurtar y extorsionar. Este sujeto tiene antecedentes vigentes desde el 2016. La voluntad de los salvadoreños de bien se respeta y cuenta con el firme respaldo del presidente Nayib Bukele y todo aquel que tenga cuentas pendientes con la justicia deberá pagarlas. Este es el único camino posible para este terrorista. La impunidad de la que gozaba con los gobiernos anteriores se le acabó y miren aquí está la foto ups que hice espérame aquí está la foto de este mire de este criminal que gracias a Dios ahora va a podrirse a la cárcel donde no debió salir sin pagar todos sus delitos y ahora por favor que le caiga todo el peso de la ley y vayan sin piedad contra estos delincuentes. Mientras tanto pues si bien es cierto que el ministro nos ha dejado ahí con una gran duda pues nosotros sabemos que serán buenas noticias y sea quien sea uff olvídese será más que bien recibido pero para ir directito a podrirse a la cárcel mientras tanto seguiremos esperando mire enterarnos de esos retoritos después así que gracias por haber llegado al final de este video dígame qué le pareció eso de caballos confundidos está potente va qué le pareció también el pronunciamiento de la asamblea legislativa y sobre todo el misterioso mensaje del ministro de seguridad Gustavo Villatoro recuerde que usted puede suscribirse a este canal para poder estar informándose de lo que pasa en nuestro país un fuertísimo abrazo hasta donde usted se encuentra y los espero en la siguiente noticia que le pareció